Rappers en el juego están perdiendo ya sus bienes Rappers en el juego a la batalla ya no vienen Pasando los niveles, en esto yo los callo No pasaron el nivel, su flow se les cayó Su flow se les cayó por su mano de seda Y es tiempo que se bajen y el puesto me lo cedan Hay cosas que se niegan y otras que se dan Hay sueños que se cumplen y otros se concedan Rayendo Rapp del Bueno estamos hoy de gira A 180 grados mi pensamiento gira Las rimas de mis versos pasaron universos Pasando las galaxias aquí universos Voy directo a mi trabajo día a día en contratiempo Y yo todo el año en contra de los tiempos En contra de los tiempos la vida es más cara Al rapper que nos vende le quitamos la máscara El micro está encendido o escupiéndole la llama Escucho en mis adentros cuando el rap a mi me llama El rap me preguntó como tú te llamas Y yo le respondí El chico de la llama me dijo suelta un free De alto calibre Y yo le respondí Que Dios me libre Él me puso un beat De alto calibre Sin nada de escribir Que Dios me libre Con métrica y estilo Con rimas en vinilo El ritmo asimilo Estoy paseando el nilo Estoy siguiendo el hilo Mi flow simple es en kilo Rappiándolo tranquilo Al viejo lo jubilo Mi rap yo lo desfilo Mi auto te lo alquilo Contigo lo vacilo Mi puesto lo perfilo Machaco al cocodrilo Al malo lo fusilo Al torpe lo aniquilo Mi rap yo lo vigilo Mi auto te lo alquilo 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 ¡Gracias!